Bueno, muy buenos días, nos saludamos nuevamente en vivo a través de Let's You Play, mañana de día lunes. Bueno, en esta oportunidad, ahí está, ¿cómo le va? Buenos días, le gusta saludarlos. En esta oportunidad estamos en Casa de Gobierno, bueno, acá acaba de asumir como nuevo ministro Lucas Sampieri, el contador, público nacional, se le ha tomado juramento. Bueno, se ha producido entonces la asunción, como decíamos, del contador Lucas Sampieri. Aquí en Casa de Gobierno, bueno, nos dicen por acá que va a participar de otro acto que se va a hacer en otro sector aquí de Casa de Gobierno y bueno, que luego va a tomar contacto con la prensa, el nuevo ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia de Catamarca. Bueno, hay varios intendentes también, funcionarios, ministros del Poder Ejecutivo, hay algunos diputados y senadores provinciales que también han participado de esta asunción. Entonces, del contador Lucas Sampieri, nuevo ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia de Catamarca, ¿no? Bueno, se va a hacer entonces otro acto en otro de los sectores que tiene aquí Casa de Gobierno y luego va a tomar contacto con la prensa, como decíamos, el nuevo ministro. Está el ministro Dalmacio Mera, ministro Roberto Brunello también. Ministro de Comercio, Industria y Empleo, Vicentro Álvarez, también presente por este sector, de Casa de Gobierno, donde se va a realizar otro acto que tiene que ver con la presencia de un funcionario nacional del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, quien está aquí en la provincia de Catamarca, que ha venido para firmar una serie de convenios con el gobierno, y ese es el acto que se va a realizar en algunos minutos nada más. Bueno, reiteramos entonces, ya juró como nuevo ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente del Contador Público Nacional, Lucas Zampieri, y ahora entonces va a estar participando de esta firma de convenios con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié. Nosotros vamos a volver en algunos minutos, ya cuando comience justamente este nuevo acto, esta firma de convenios entre el gobierno de la provincia y el funcionario nacional. En vivo y en directo, a través del SQ Play, volvemos en algunos minutos.